Las cosas de la vida Que uno puede pasar La cosa más divertida La que les voy a contar Andando medio paseando Junto a la orilla del mar Una hermosa sirenita Que acababa de pescar En eso pasaba un tipo Que más fuerte que el chanzón Yo nunca me imaginaba Que fuera mariposón Y mi linda sirenita Aquel tipo impresionó Ella le dijo un piropo Oigan lo que contestó Ay, Chulis ¿Pero qué fue lo que te contestó? Adiós, Muralla No soy Muralla Soy Mireya, ¿ves? Ay, Chulis Sí, tú la traes Oh, Darry Y un saludo para el compadre Yogi En las cosas de la vida Que uno puede pasar La cosa más divertida La que les voy a contar Andando medio paseando Junto a la orilla del mar Una hermosa sirenita Que acababa de pescar En eso pasaba un tipo Que más fuerte que el chanzón Yo nunca me imaginaba Que fuera mariposón Y mi linda sirenita Al que tipo impresionó Ella le dijo un piropo Oigan lo que contestó Y ahora El vuelo de las mariposas Ay, sí Ay, sí Ay, sí Y para Luz Anaí Y Brian Alexander Pereda Marimarimariposa Soy marimariposo Soy más fuerte que el chanzón Marimarimariposa Soy más fuerte que el chanzón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.